Mi alma está limpia, mi corazón en paz, no estoy obligado a probar lo imposible, lo que nunca sucedió. Yo creo que con eso termino mi intervención, no sin antes, señor juez, agradecer no solamente a ustedes, sino a todos los miembros del Estado, los que participaron, un gracias. Gracias. Atendieron mi llamado y que el médico me atendiera. Tengo clase terminal, gracias por haberme dado en Anderúes, Anderúes. De todo pensado, menos terminal, procesado por cosas de Enoúes. Gracias, señor juez. Muy amables. Vale, gracias. Vamos entonces. Gracias. 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 Gracias.